Ni Dieta Duncan ni Crofi. Para este verano lo mejor es encomendarse a los dioses del caos. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar la piel de un guerrero del caos utilizando solo pincel. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con un 60% de brown rose y un 40% de púrpura y en dilución de capa base comienzo a pintar toda la superficie excepto las zonas de sombra máxima que las dejo en negro. Estas sombras tan oscuras luego las suavizaremos pero a mí me gusta dejarlas desde el primer paso puesto que de esta forma conseguiré un contraste muy alto desde el principio. Fijaos como todos los músculos van unidos por algún punto con el músculo de al lado. De esta forma no quedarán aislados y se verá de manera más orgánica. Si la capa no queda lo suficientemente homogénea cuando está seca vuelvo a aplicar otra pasada para que el color sea lo más uniforme posible. Con el mismo color pero en dilución de veladura del tipo 2 voy a suavizar tanto la sombra como el color que hemos dado. Tenéis que descargar bien el pincel para que no deje charquitos de pintura. Ya tenemos la capa base lista. Ahora con un 80% de brown rose y un 20% de púrpura voy a dar la primera luz. Lo hago en dilución de capa base y cubro prácticamente todo lo que hemos pintado anteriormente. Tan solo hay que dejar un poquito del paso anterior en la zona que pegue a la sombra. Igual que en el paso anterior voy buscando que la capa sea lo más homogénea posible. También sigo conectando unos músculos con otros para que no queden de forma aislada. Si la línea del corte entre capas es demasiado pronunciada podemos romperla mediante punteado. Esto facilitará luego difuminarla. Con el mismo color que estábamos usando pero en dilución de veladura del tipo 2 vuelvo a suavizar todas las transiciones. Esto hará que el resultado sea mucho más pulido. Ya va cogiendo forma la piel del guerrero. Ahora mezclo estos dos colores a partes iguales para dar la siguiente luz. La dilución es de capa base y en este paso primero voy a marcar los puntos de luz máxima. No me preocupo demasiado que se vea muy evidente el corte entre capas. Solo me preocupo de identificar cuáles son mis puntos de luz. Una vez los tengo identificados voy a comenzar a fundir las transiciones. Para ello voy dando pinceladitas muy cortas o punteado intentando no apoyar demasiado el pincel. Si hacemos la pincelada muy suave el rastro del pincel será menos evidente y se verá más difuminado. ¡Gracias! 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 De nuevo diluyo el color que estábamos usando a veladura del tipo 2 y vuelvo a fundir todas las transiciones. Me centro sobre todo en los planos de luz donde sea muy evidente el corte entre capas e intento no aclarar demasiado las zonas de sombra. El contraste de la piel empieza a ser evidente. Para la siguiente luz utilizo tan solo este color y esta vez aplicado en dilución de veladura del tipo 1. Al ser tan clarito marca demasiado. Por lo tanto con un poquito más de agua podemos controlarlo más fácil. Sigo insistiendo en los mismos puntos de luz que creamos anteriormente. Pero cada vez reduciendo más su tamaño. De esta forma iremos creando el contraste. Diluyo aún más el mismo color para fundir las transiciones y que quede más suave. Ya casi tenemos lista la piel. Ahora vamos a darle color a los tonos medios y a la sombra para forzar aún más el contraste. Los tonos rojizos son geniales para trabajar los tonos medios de la piel. Lo aplicamos mediante veladura del tipo 2 y arrastramos desde el tono medio hacia la sombra intentando no tocar las zonas de luz. Esto aportará mayor riqueza cromática a la piel y hará que se vea más bonita. En dilución de veladura del tipo 3 aplicamos pinceladas grandes en la zona de sombra para integrarlo todo. Ahora con púrpura vamos a hacer lo mismo que anteriormente pero centrándonos sobre todo más en la zona de sombra. Los colores morados son geniales para trabajar en sombra puesto que aportan mucha profundidad. Ahora con un color muy oscuro voy a pintar todas las zonas que rodean la piel pero no son piel. Esto me dará definición y hará que la piel se vea mejor. Por último con estos dos colores mezclados a partes iguales y en dilución de veladura del tipo 1 voy a marcar la cicatriz y el pezón. Este es el resultado final. Si os ha gustado decídmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.